¡Maldito periódico digital! ¡Me han borrado un comentario! ¿Cómo pueden hacerme a mí esto? Total, en mi comentario solo insultaba un poco a los maricones, joder, como si fuese la primera vez que les insultan como colectivo. Y la postdata diciendo que todas las mujeres son unas putas que merecen morir no iba en serio. Es que es obvio, si todas las mujeres muriesen se acabaría la especie, que no lo deseo, lo dicho, me cago en el periódico digital este. ¿Qué? ¡Acaban de perder un cliente! Bueno, ahora que lo pienso, jamás he pagado por su periódico, ni tenía intención de hacerlo. Es más, nunca he pagado por un periódico ni tengo intención de hacerlo. Pero de todos modos no pienso volver a entrar aquí. No quiero que a costa de mis visitas se forren con la publicidad. ¡Que se jodan! ¡Censores! Ahí se quedan, sin mis dos visitas al día. A ver cómo se pagarán ahora los yates y las mansiones. Me cambio a otro periódico digital. ¡¿Qué?! ¡En este otro periódico online también me censuran! Pero si mi comentario diciendo que había que exterminar a todos los moros no era una orden, era sólo una sugerencia. Igual es que no me sé explicar bien. Y siempre he emoticonos con sonrisas para darle más dimensión humana a mis comentarios.